¡Pum! ¡Pum! ¡Me asusté, hoy! ¡Ay, qué bueno! ¡Buena! ¡Me gusta! ¡Buena, buena! ¡Pasa con la rota! ¿Que no hay uno? Una compañía granosa. Una hermanita. ¡Pum! No hay destroyer, en mi pueblo. Os lo se cier spaces ¡Pum! Op 47. Puta la wea Ah, no entendiste Bueno, perro culiao, me estás diciendo que le cortare es porque el guan... ¡Suscríbete! ¡Has venido! ¡Has venido! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¿Me quedo con otra bomba? ¿Se ve el ataque? ¿Se ve el ataque? ¡Naaa! ¡No! ¡Ace! ¡Ah no! ¡Me tío! Se me metieron acá Cranio culiao malo Puso no piedra o eh, parece salio No tex Cranio culiao malo Si Mala, si te dronei garaje, ahora si podamos matar Le corte garaje Buena 1-4 eliminado ¿Qué pasa? ¿Qué me da? Uy, qué pasa, ¡gosta! ¿Qué pasa? Buena Tom, cojo el compas Dragon, cabrón, despreocupense, Dragon Tengo camara Clash, rompieron las camaras, yo no tengo IFO Baño Chuta la guarda Vamos a la bomba Bomba así porque curó al warden Chuta la guarda A la derecha, a la derecha Aaaaah Cura la culiao No te creas Abajo, abajo la Valkyria, abajo la Valkyria Mano, les va, les va, les va Lo parto con rojo Cuadra, cuadra, cuadra Cuadra, cuadra, cuadra El 8 tenia que ser Echaron a correr el motor a ver Uuuuuh Pichito vare Oh la me ha boleao Me olvide el esta en punto Arriba del todo el Oryx Arriba del todo el Oryx Hay uno en punto O nadie Un va a jugar Ya Denis No, 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 no Yo noyards que bajo, hermano Ya lo ves Miosity가 isi 총 총 총 No, 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 no. No, 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 no.